Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video vamos a hablar de cuáles son las mejores soluciones para call center como servicio. Es decir, estas soluciones que están basadas en la nube y que son omnicanal. Con omnicanal me refiero a que manejan, por ejemplo, Whatsapp, manejan Facebook, manejan chat, manejan email, o sea, manejan un grupo de canales de comunicación que tienen los clientes para llegar al call center. Muy bien, esa es la definición de Contact Center as a Service, que en inglés se conoce con la sigla CCAAS. Muy bien, lo más importante en este caso es el cuadrante que vemos acá. Y lo vamos a explicar. Este cuadrante tiene una parte donde están los líderes, los que representan un challenge, un reto, los que representan retos, ¿verdad? Los que trabajan en nichos, los competidores de nicho y los visionarios. Entonces, en base a eso, Gartner, que es una de las revistas de tecnología con mayor prestigio, siempre hace este cuadrante cada año. Este es el 2022, ya que estamos terminando, para saber cuáles serían nuestras decisiones para el 2023. Entonces, en el cuadrante mágico de los líderes aparecen soluciones como son Genesis, Nice y Talkdesk. ¿Qué pasa? Estas soluciones son reconocidas por su alta eficiencia en el servicio al cliente, en la experiencia que brindan y también en la gran inversión que tienen. Son soluciones bastante costosas, pero bastante robustas, utilizadas en call center de alto nivel. Son recomendables para call center de miles de estaciones, donde el soporte sea algo esencial, donde haya una preocupación real en cuanto a lo que es la calidad y la continuidad del servicio. En este caso, como les dije, tenemos a Genesis, Nice y Talkdesk. Les invito a visitar las páginas de cada una de ellas. Entonces, vamos a movernos de inmediato al cuadrante Challenger. El cuadrante Challenger se caracteriza básicamente por ser soluciones que manejan temas de procesos supercomplejos. Mientras estas se destacan en su robustez, podemos decir que estas se destacan en su adaptabilidad. Es decir, ellas son los bastante configurables y los bastante mutantes, por decirlo de alguna manera, para adaptarse a los procesos de la compañía. Aquí tenemos a FAT9 y tenemos a Content Group. Ambas aplicaciones tienen un alto nivel de customización, de personalización. Lo que no ocurre en estas grandes soluciones de líderes, que generalmente, aunque arropan muchas necesidades, pero es muy difícil que usted pida cambios sobre esas necesidades que usted tenga, que no estén dentro del paquete, ya que estos trabajan de otra manera por ser dirigidos a grandes clientes. Ya lo que viene es lo que usted tiene. Ya en este caso de Challenger, se los digo porque yo he tenido experiencias con FAT9, donde ellos suelen configurar bastante y adaptar bastante el sistema a lo que es la necesidad del proceso que va a manejar la compañía. Ahora bien, todos estos cambios, todas estas adaptaciones, tienen un costo porque muchas veces son hechas solamente para usted. Ellos tienen un grupo de programadores que están listos para hacer las personalizaciones, customizaciones que usted requiera. Luego, en el cuadrante tenemos los líderes de nicho. Los líderes de nicho buscan áreas específicas de la comunicación para entonces destacarse. Aquí tenemos a Cisco, tenemos a 8x8 y tenemos a Vonage. Entonces, vamos a bajar para ver qué tienen ellos de especial. Vamos a ver. Ok. Fíjense algo. Aquí Cisco, aquí Cisco, perdón, se enfoca en WebEx. Ustedes saben que la solución WebEx es una solución básicamente de telecomunicaciones, pero más de videoconferencias. Entonces, vamos a traducir esta parte al español para que ustedes tengan la facilidad de entender. Recuerden que estamos hablando aquí de los nichos, de las que trabajan por nichos, ¿verdad? Y que son soluciones orientadas a la web. Ok. Dice aquí, lanzado en el 2020, Cisco es el único participante nuevo en el cuadrante mágico de CAS. Su solución WebEx ha recibido muchos elogios y ganó un premio CX en el 2022 a la mejor plataforma del centro de contacto. Vincular la plataforma estrechamente con sus carteras de colaboración que incluyen soluciones UCAS y CEPAS. Parecía una razón fundamental para la victoria, algo que Gartner también elogió. El analista también señaló que tiene una buena cobertura en cada uno de sus cuatro pilares. Sin embargo, Gartner advierte que WebEx Contact Center parece más adecuada para las pymes, o sea, para los pequeños negocios, y que los socios de canal se están tomando su tiempo para adoptarlo. Entonces, una solución orientada más a pymes y que une, pues, el servicio en la nube con el servicio local que Cisco siempre ha ofrecido. Entonces, tenemos aquí que la solución se llama WebEx Contact Center de Cisco. Luego tenemos 8x8, dice, al igual que WebEx 8x8 combina Waxcast y CEPAS, una sola plataforma. Gartner aprueba sus estrategias al tiempo que destaca sus opciones de integración con Microsoft Team como una fortaleza. Además, el proveedor está preparado para crecer en muchas regiones del mundo y su interfaz de agente rediseñada supuestamente es fácil de usar. Sin embargo, el analista sugiere que en el punto óptimo de 8x8 es trabajar con operaciones de menos de 500 agentes. Pero también estamos hablando de una solución aquí que es para no pymes, pero medianos. Una 500 agentes puede ser grande dependiendo del país, pero sabemos que eso es lo que se recomienda de 500 agentes hacia abajo. También advierte que muchas ventas de SCAT se realizan a través de canales de terceros, algunos de los cuales parece carecer de experiencia sólida en centros de contacto. Esto es un problema porque si quien le está vendiendo a usted no tiene la experiencia en los centros de contacto, pues entonces a la hora de la implementación va a haber ahí situaciones. Entonces vamos con Bonash. Bonash, dice Gartner, afirma que la incertidumbre rodea los planes a largo plazo de Bonash Contact Center, todos recordamos a Bonash por los telefonitos estos ilimitados, lo que puede explicar su caída de su posición como retardo del 2021. Tal incertidumbre se deriva de su reciente adquisición por parte de Ericsson por 6200 millones. Sin embargo, Bonash hace alarde de una solución CAS que aún recibe críticas extremadamente positivas en Salesforce. Sabemos que Salesforce serén para ventas. AppExchange. Gartner señala esto mientras destaca su estrategia de marketing y la adquisición de Jumper AI. Jumper no la conozco, pero por lo de AI es Inteligencia Artificial en octubre de 2021 con fortaleza considerable. Esto último impulsará su capacidad de análisis y soporte de canales digitales. Cuando se utiliza la Inteligencia Artificial para soporte de canales digitales, lo que estamos diciendo es que se van a utilizar bots, los cuales pueden responder con Inteligencia Artificial. Volvemos al cuadrante. Para ver el último participante del cuadrante en la parte de visionario y tenemos a Amazon Web Service. Amazon también se ha metido en el mundo de los call centers para lo que piensan que los call centers se van nada más lejos. Aquí tenemos a Amazon. Dice, servicio, bueno, esto está en español. Después de agregar una solución nativa de administración de fuerza laboral a su plataforma este año e incorporar la Inteligencia Artificial conversional de Lex, AWS debe haber esperado colocarse en el cuadrante líder. Sin embargo, sigue estando un poco por debajo de este objetivo. Gardner aplaude su nueva oferta habilitada para Lex, ya que su plataforma Amazon Connect Cash, así se llama, Amazon Connect Cash, explota la innovación de la Inteligencia Artificial, donde Amazon es muy duro, donde Amazon es muy fuerte, dentro de la cartera integral de AWS. El informe del cuadrante mágico también destaca sus precios ágiles. Claro, porque Amazon básicamente es un modelo de negocio a demanda. Entonces, los precios son bastante ágiles. Todo va a depender de lo que usted quiera, de cuántos agentes tenga. O sea, eso usted lo puede configurar según exactamente sus necesidades. Y su alcance global con fortaleza notable. Sin embargo, a Gardner le gustaría más integraciones para que los clientes amplíen y personalicen su solución más allá de la esfera de AWS. Entonces, lo que se dice es que Gardner recomienda a Amazon que su solución sea más customizable, que se pueda integrar con más herramientas de terceros, como lo hacen otras que hemos mencionado aquí, con CRM, con sistemas externos, etc. Entonces, amigos, para finalizar, este video ha sido un poquito distinto, pero entiendo que es bastante importante. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos finalmente el cuadrante Gardner, con los líderes, los que tienen retos, los que están en los nichos y los visionarios. Decida usted cuál es el que le conviene a su compañía. Eso es todo por este video y nos vemos en la próxima. Bye, bye.